¡Mirio de mi alma, de la salida! ¡El color de la luna, de madura! ¡Le pusieron su cara de rosa fina! ¡A la flor que contigo se va a casar! ¡Y le he puesto a mi marca, a ver la actualidad! ¡En las retas y vueltas de la letra! ¡Porque quiero personas sobre tu piedra! ¡En el nombre de personas de la vida! ¡Mi puerta tiene un marido! ¡En ella cuando me dejo! ¡En ella cuando me dejo la alegría! ¡A la alegría que da que quiero! ¡Mi puerta tiene un marido! ¡Concadme a veces yo quiero! ¡No te da poder en la vida! ¡No más un marido de perro! ¡No te da poder en la iglesia! ¡No me dejo la alegría! ¡No me dejo la alegría! ¡Mirio de mi vida! Soy un placa de la mejor, en un ser, un tronche y una corona, un tronche de manila, la estrella y sol. Porque quiero que vengas sobre tu tierra, esa reina cristana de mi querer, porque no se merecen a nuestra abuela, que siempre es la gracia de esa mujer. Y vuelva a tener una vida, que me llamo cuando me veo, que me da con la alegría, la alegría que la que quiero. Y vuelva a tener una vida, con calla verde a un tronche de dos, donde amo de la vida, con la suma carne de perro. Y vuelva a tener una vida, con calla verde a un tronche de dos, donde amo de la vida, con calla verde a un tronche de dos. ¡Gracias! ¡Gracias!